Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos a la gerente de Indervalle, nuevecita en el cargo, Daira Faisuri Dorado, con un final feliz porque han concluido con muy buena calificación los Juegos Departamentales, exitosos además por la clasificación en primer lugar de la ciudad de Cali, Palmira y Jumbo que se metieron en el podio. Doctora Faisuri nos alegra saludarla y de antemano felicitaciones por estos Juegos con un final feliz. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente fueron 15 días de competencias en los escenarios de Cali, Jumbo y Jamundí. Tuvimos la oportunidad de ver un nivel muy alto competitivo, las delegaciones de los 42 municipios, dándolo todo en cada una de las competencias y la verdad los ganadores, los deportistas y el Valle del Cauca. Porque definitivamente vemos ese talento que tenemos nosotros, aquello que nos hace invencibles y que nos permite identificar ese relevo generacional del deporte en los próximos años. Están cargados de oro puro desde ya, porque solamente clasificar en las fases regionales les permitió a ellos llegar aquí a la fase final y ser ganadores. Ahí tenemos una muy buena reserva, vimos en diferentes disciplinas muy talentosos deportistas. A propósito, ¿aumentaron las delegaciones, aumentaron las disciplinas en estos Juegos en su versión número 23? Además de los paradepartamentales ya en su sexta, lo mismo que son los departamentales. Fueron más de 40 campeonatos que se realizaron, tuvimos nosotros la oportunidad de seguir fortaleciendo disciplinas deportivas con la inclusión de baile deportivo, de actividades sudacuáticas. Son disciplinas que nos han permitido a nosotros generar resultados a nivel nacional, para los Juegos Nacionales y que más que realizar nosotros un trabajo también de fomento y de fortalecimiento en cada uno de los municipios. Entonces, esto obviamente siempre con miras a que miremos el desarrollo deportivo y aquellos talentos que van a ser finalmente los representantes del Valle a nivel nacional. ¿Quedan buenas sensaciones ya culminados los Juegos Departamentales para lo que es la conformación de Selección Valle para retener título el próximo año en Juegos Nacionales? Claro que sí, y lo hemos mencionado en todos los espacios con nuestra gobernadora Clara Luz Roldán. Esto nos permite identificar esos talentos que hoy pueden ser Selección Valle, pero además toda esa reserva que tenemos para los siguientes procesos deportivos de competencias nacionales e internacionales. ¿Progresaban municipios que a veces no estaban en la parte delantera de la tabla de posiciones? ¿Hubo municipios que ya comienzan a relucir en diferentes disciplinas? Claro que sí, municipios como Cartago, que fue el campeón de los Juegos Regionales del Café, de Zarzal, Un Toro, que han venido también fortaleciendo su proceso. Y pues nada que decir de Jumbo, quien estuvo a puertas de quedarse con el segundo puesto, y eso significa que hay un proceso deportivo que ha sido sostenido en el tiempo, como lo ha venido haciendo Cali, y que hoy puede puntear y disputar el segundo lugar. Bueno, se juntan dos clausuras, la de Juegos Departamentales y la de Juegos Intermedios. ¿Qué tal la experiencia? Usted ya como gerente de lleno, de plano, de Intervalle, con estos Juegos de los periodistas, donde también vimos talentos. Claro que sí, ¿no? Pues un compromiso de nuestra gobernadora siempre, generar esos espacios deportivos y recreativos, y ustedes los periodistas no se quedan por fuera. Claro que sí, compartimos, tuvimos diferentes espacios para compartir, como fueron de manera masiva, bolos, tejo y sapo, donde nos reímos, donde disfrutamos, pero además donde se realizó la competencia y donde tuvimos también ganadores. Y obviamente fútbol y voleibol, donde también participamos, Intervalle hizo también su participación ahí, y vemos nosotros que hay muy buenos talentos en los medios de comunicación. Qué bueno, además de la integración que es fantástica. ¿Con qué se remata este año 2022 de parte de Intervalle, doctor? Bueno, ya cerrando con los últimos programas de bingo, con la ciclovía que termina ahora el 11 de diciembre, y pues tenemos nosotros la Maratón de Salsa, que es la apertura que le damos a la Feria de Cali, la vamos a realizar el 14 de diciembre, esperamos contar con todas las personas que se benefician del programa de hábitos y estilos de vida saludable aquí en Cali, y tendremos también a Artista en Vivo. Estamos cerrando Mancha Amarilla, y el día de mañana tendremos la Maratón de Sueños, también que hace parte de los proyectos que tenemos nosotros, desde la sugerencia de fomento. Ah, qué bueno, la Maratón de Sueños que lidera nuestro héroe Jason Aristizábal. Pues doctora Faisuris nos logró saludarla, saber que esa carita feliz es porque están saliendo bien las cosas, y porque vienen muchas más en este remate del 2022, y lo que nos espera en el 2023. Muy amable siempre por atender el periodismo de logros. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos siempre estos micrófonos, y estos espacios. El 2023 se viene cargado de muchísimos otros retos y metas por cumplir, siempre con el objetivo de seguir siendo líderes a nivel nacional, de trabajar por la atención integral de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, con el deporte social comunitario, y la infraestructura deportiva y recreativa siempre de la mano. Muchísimas gracias. Nuestra gerente es de Indervalles, Daíla Faisuris y Dorado, en Logros para Contar. Daíla Faisuris y Dorado, en Logros para Contar.